Bueno, ya estaba grabando Ahora estamos aplanchados Si, cuando saco la lancha El tema es cuando arranco el motor, arranco el motor y empiezo a sacar el viento Parece mentira Ahora está en Full HD esta mierda A ver si sacamos algo bueno Una piratita, una mas Una mas No boludo, que pasa? Pensé que te ponías la... El borde